¡Suscríbete al canal! En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma Mi calma eres tú Contigo me desencadeno Ahora entro en mi terreno Y en esta lucha te dedicaré Llega un momento Banderas al viento Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Escucho el aliento Solo silencio Hoy lucharé como un animal Como un animal, animal Como un animal, animal Como vas a vivir Con miedo a compartir Un corazón